Corcoró Corcoró Ay ló lá La ló lá ló 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 Ay ló 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 Ay ló 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 Só te que ir ao kar e me enfim já te olhou A bra quedó cheira mor Gallo Ai 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 Só te que ir ao kar e me enfim já te olhou Abra que doce, ta y muro y lo Naibayo, chica, do naibayo Deja la tuje, ta y muro trajo Sobeno, ašilem corkoro Corkoro, sin beblan, te lo más So te kira o karim, te ja o te lo lo Abra que doce, ta y muro trajo Ai, 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 ai Ai, ti kesa, mai, ti kesa, so kero Abra que doce, ta y muro y lo Ai, 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 ti kesa, so kero Abra que doce, ta y muro y lo Ai, 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 ai Ai, ti kesa, mai, ti kesa, so kero Abra que doce, ta y muro y lo